¡Suscríbete al canal! Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro El don de Dios es un regalo de Dios Pueden buscar esta palabra en inglés Donde aquí dice dádiva como aparece en inglés Si nosotros vemos esa palabra significa regalo Es un don, es algo gratuito de parte de Dios Ahora veamos Romanos 4 ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con Dios Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras Diciendo Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado Dice como Dios atribuye justicia sin obras ¿Qué quiere decir? Antes de que vengan nuestras obras A los ojos de Dios ya estamos justificados ¿Por qué? Por lo que el hizo Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión O también para los de la incircuncisión Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia ¿Cómo pues? Le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión No en la circuncisión Sino en la incircuncisión Y recibió la circuncisión como señal Como sello de la justicia de la fe Que tuvo estando aún incircunciso Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncindados A fin de que también a ellos la fe Les sea contada por justicia Y padre de la circuncisión Para los que no solamente son de la circuncisión Sino que también siguen las pisadas de la fe Que tuvo nuestro padre Abraham Antes de ser circuncindado Porque no por la ley fue dada Abraham a su descendencia La promesa de que sería heredero del mundo Sino por la justicia de la fe Porque si los que son de la ley son los herederos Van a resultar la fe Y anulada la promesa Pues la ley produce ira Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión Por tanto es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia No solamente para la que es de la ley Sino también para la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Como está escrito Te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios a quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son Como si fuesen Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe Al considerarse su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó Por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Por lo cual también su fe Le fue contada por justicia Y no solamente con respecto a él Se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros A quien ha de ser contada A quienes ha de ser contada Esto es A los que creemos En el que levantó De los muertos a Yeshua Señor nuestro El cual fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado Para nuestra justificación Y en el capítulo 10 Versículo 17 dice Así que la fe es por el oír Y el oír Y el oír Por la palabra De Dios Como Como podemos ser salvos Y es que no me avergonzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación El que conoce lo que hizo Cristo Si se arrepiente Si se arrepiente Y pone su confianza absoluta en él Puede ser salvo Pero como oirán A ver quien les predique Es ahora nuestro deber Hacerlo Y transmitir ese amor Que nosotros recibimos de Dios Transmitirlo a las demás personas Y decirles Que esa salvación Se extiende a todas las personas Que quieran Porque Dios dice Que no rechaza a nadie Que venga a él Un corazón sincero Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Una sola vez Él se ofreció por nosotros Y ahora nos da esa salvación Una sola vez Y para siempre No es así como que Dios me da la salvación Caigo, me equivoco Le fallo a Dios En alguna cosa Y la pierdo Y otra vez me la da Y otra vez la pierdo Y otra vez me la da Es una sola vez Y para siempre Hijitos míos Estas cosas les escribo Para que no pequen Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo Más que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe Que predicamos Que si confesares con tu boca Que Yeshua es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Pues la Escritura dice Todo aquel que en el creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia Entre judío y griego Pues el mismo que es Señor De todos es rico Para con todos los que le invocan Porque todo aquel Que invocar el nombre del Señor Será salvo ¿Cómo pues? Invocarán a aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Sin haber Quien les predique Y cómo predicarán Si no fueron enviados Como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Las buenas nuevas Más no todos Mira E Isaías dice Resueltamente Fui hallado De los que no me buscaban Me manifesté A los que no preguntaban Por mí Pero cerca de Israel Dice Todo el día Extendí mis manos A un pueblo rebelde Y contradictor Más no todos